Nosotras no sabemos quién nos trajo a quién. ¿No sé? Mi nombre. ¿No sé ya? Mi nombre, María. Sigue, sigue. Y el mío es Fifín. Y yo no tengo nombre porque soy una infeliz. Oh, Rebeca, Rebeca, no seas tan coqueta. Woo, yeah. Que tú no vales ni media pesca. A donde estaba anoche, que no te pude ver. Estaba en el teatro con él, Cabo Miguel. Woo. He dicho que no andes con ese borracho. Y ando, y ando, y ando, porque es mi corazón. Woo. 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 Woo.